Yo niego la financiación ilegal del Partido Popular. Evidentemente, lo que está pasando estos días dicen lo contrario, pero yo niego esa financiación. Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa. No entiendo exactamente por qué, desde hace unos cuantos días, después de una instrucción de 8 o 9 años, después de haber pasado este proceso por el TSJ de Valencia, en donde han estado declarando muchísimas personas, yo a esa instrucción no he oído ni como testigo, no he sido acusado nunca de nada, ningún testigo o imputado ha dicho nunca nada jamás de mí. De repente, en estos últimos días, solo se esté hablando de mi nombre. Es imposible que nadie pueda decir en concreto nunca nada de mí jamás, porque nunca di ni una orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito, ni de la Administración autonómica de la que tuve honor de ser presidente ni del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Ningún empresario podrá decir nunca jamás que haya recibido ninguna indicación o propuesta o señal para hacer ningún tipo de aportación de una manera u otra al Partido Popular de la Comunidad Valenciana cuando yo era presidente. Ningún empresario ni nadie podrá decir jamás que yo haya dicho que se hiciesen las cosas fuera de lo que es la legalidad. Por lo tanto, un enfado profundo y muy serio, muy sereno y una negación absoluta de cualquier tipo de actitud que se relacione con lo que hemos estado escuchando esta mañana.